Vengo con una recetita que es una absoluta delicia, esto está riquísimo. He hecho unos calabacines rellenos de atún, bueno de atún y demás cositas que ahora lo vamos a ver durante el vídeo. Ya ha quedado que os recomiendo esta cena, pero sí o sí, no os la podéis perder. Quedaros a ver el vídeo. Bueno, os empiezo contando que ha llovido, así que mirad las hierbas, las malas hierbas del huerto como se han puesto. Pero claro, los calabacines también. Y esto se pone a dar y tenemos un montón. En este caso es calabacín redondo que me parece buenísimo. Bueno, el caso es que tengo un montón y necesito pues ir haciendo, ir dándole salida en casa porque el calabacín no conserva muy allá. Así que vamos a cocinarlos que ya veréis que bien queda esto. Así ha quedado. Están gratinados al horno y ya se nota porque están... Bueno, os cuento que he utilizado. Para empezar, pues los calabacines he cogido... Voy a coger los tres que tienen más o menos el mismo tamaño. No son muy grandes, pero es que a mí el calabacín me gusta cogerlo así tiernecito porque es que si no luego se nota mucho la pepita y todo eso. Lo cojo así pequeñito. Y después voy a utilizar una conserva casera que tengo del año pasado que es un sofrito de cebolla, pimiento y tomate. Que si no tenéis esta conserva, que lo normal es que no la tengáis porque esta la hice yo, ¿vale? Es casera. Pero que hay muchísimas más opciones, las vamos viendo durante el vídeo. Voy a poner un poquito de queso para gratinar del que tengáis. En este caso es mozarella. Y tengo ya cocido un par de huevos. Que si no los tenéis cocidos, pues bueno, pues ¿con qué cozáis un par de huevos? Pues es un momentito. Un par de latitas de atún. Y por supuesto nos puede faltar aceite de oliva virgen o ahobe. Y sal. Ya está. Con esto lo vamos a hacer. Así que empezamos. Lo primero que voy a hacer va a ser vaciar el calabacín. Le quito la parte de arriba. Si le quitáis mucha parte, pues luego lo podéis gastar para una crema o lo que sea. Pero bueno, yo le voy a quitar la tapadera y me voy a marcar con el cuchillo por donde voy a vaciar. Porque bueno, esto es para torpes, ¿eh? Pero es que yo soy un poco torpe también. El caso es que si no me lo marco, termino haciéndolo como no toca, ¿veis? Así ya voy por la cuchara, voy por ahí. Como veis, el calabacín es súper tierno. Tengo que deciros que esto lo cogí ya hace un par de días. Porque si no, el calabacín mancha un montón. Y deberíais de hacer esta receta con guantes que luego no hay quien quite ese negro de la mano. Pero bueno, cuando dejáis ya un par de días, ya eso no pasa. Como veis, voy vaciando así en redondito. Es que este calabacín es ideal para rellenar. Porque ya lo veis, tiene toda la formita del cuenco. Pero, ¿veis? Aquí ya los tengo. Lo que voy a hacer ahora es hornearlos un poquito. Esto en 10 minutos lo tenemos, ¿eh? Nada del otro mundo. Le voy a poner un poquito de sal y de aceite para que le coja sabor. Ahora que me doy cuenta que se mueve mucho, pues mirad. Le voy a hacer una base, una pequeña base, para que no se nos mueva. Y luego se nos quede también en el plato fijo. Y nada, un poquito de sal. Le voy a poner también el poquito de aceite. Y lo mando al horno, pero nada. En 10 minutitos tenemos esto preparado ya y perfecto. Porque no queremos que nos quede demasiado blando, sino tampoco sujetaría lo que es el relleno. Con todo lo que me ha quedado de la parte del centro, lo que voy a hacer va a ser partirlo en trocitos porque lo vamos a utilizar en la receta. Yo como ya he cogido la salsa que ya tenía hecha, ya os digo que es una conserva que tengo del año pasado. Todo del huerto, o sea que esto va a ser todo ecológico, menos el queso que de ecológico no tiene nada. Pero bueno, aquí lo vamos a poner y vamos a empezar a hacer el sofrito. En caso de que no utilicéis una salsa que ya viene hecha, pues obviamente primero sofreiríamos un poquito de cebolla, el pimiento y después el tomate frito, ¿vale? Pero bueno, y el calabacín. Pero como ya lo tengo, pues voy a sofreír un poquito el calabacín. No quiero que me quede tampoco demasiado blando porque si no se pierde con la salsa porque es súper tierno. Entonces le voy a dar nada, en dos o tres minutitos esto lo tenemos, que se quede cocinado pero todavía un poquito durito para eso, para que se nos integre bien y se note porque la verdad está muy bueno. Mirad, ¿veis? Así. Cuando está así, cuesta hasta de partirlo, hombre. Está claro que lo estoy haciendo con una lengüeta, con un cuchillo lo partiría completo. Pero bueno, ya le voy a añadir la salsa que ya tengo hecha para que me integre los sabores y poco más. Os digo, si no tenéis salsa, tomate frito nos vale, un sofritito de cebollita, pero yo sí que os aconsejo le echéis un poquito de pimiento porque es que le da un sabor que queda espectacular. Le pega súper bien al atún y al huevo duro que le vamos a echar ahora este relleno. Le podríamos echar también piñones, de hecho sería lo suyo, pero yo la verdad no tenía y al precio que están, pues me imagino que muchos no tendréis. Pero bueno, se pueden poner unos poquitos que esto queda súper súper rico con los piñones, le da un toquecito. Pero en fin, yo no tenía, pues no se los he puesto. Ya lo dejo cocinar, pero nada, un minutito para que integre el sabor y ya apagamos el fuego. Y en cuanto tengamos los calabacines vamos a empezar a rellenarlos. Ahora le voy a mezclar el atún y el huevo, que por supuesto lo tengo que cortar. Y lo voy a cortar en cuadraditos que no sean muy grandes, pero tampoco muy pequeños, porque a mí la verdad me gusta bastante la textura del huevo cocido. Y más cuando hacemos salsas de este tipo con el atún, que por cierto, esta marca no me gusta mucho, pero bueno, es la que compré la última. Y pues nada, con este lo voy a hacer porque hay que utilizarlo para comerlo así mezclado en la salsa, pues igual da. O sea, el caso es que, mirad, como os digo, corto el huevo, pues pequeño, pero no tan pequeño, porque si lo molemos mucho luego se queda como un poco arenoso, eh, para mi gusto. O sea, que a mí me gusta así y así es como lo voy a cortar. Ya los tenía cocidos, eh, pero que vamos, que si no los tenéis, mientras se hace el calabacín os da tiempo de cocer el huevo perfectamente. La verdad es que esto yo lo hago así, meto el calabacín en el horno y preparo la salsa y así me viene todo seguido. Y hacemos la receta, la verdad, en un momento, no cuesta tanto tiempo de hacer, yo creo que es más largo el vídeo que lo que realmente me ha costado de hacer. Y pues nada, vamos a mezclarlo todo ya aquí y apagar el fuego porque esto no necesita cocinarse, ya está cocinado. Simplemente es que nos coja todo el sabor, mezclarlo todo bien y ya está. Me va a sobrar salsa porque, claro, le he echado todo el bote, pero bueno, no me importa que me sobre porque esto está buenísimo, me lo como solo. Y, o si queréis, yo que sé, hacer unas empanadillas o lo que sea, pues podéis utilizar este mismo relleno. Así que nada, venga, que vamos a rellenarlos. Como veis el calabacín está, no lo he hecho demasiado por lo que os digo, porque me quede firme. Porque si lo cocinamos demasiado se va a quedar ahí como muy acuoso y todo, pero que esté blandito, vamos, que esté para consumir. Porque lo único que vamos a hacer ahora es echarle el queso y gratinarlo. No se va a cocinar más, simplemente le pongo un poquito la parte de gratinar de arriba del horno para que se nos quede un poco tostadito el queso. Que además, en este caso, le voy a echar mozzarella, que es así como bastante jugosito. Pero que si le queréis poner el mental o cualquier otro tipo de queso que os guste para gratinar, pues la verdad es que a vuestro gusto. Esto no tiene mayor problema. Venga, que me lo llevo a gratinar y a ver cómo queda. Pues así ha quedado. Menuda pintaza, ¿eh? Bueno, a mí es que me encanta y el sabor es, es que yo creo, queda bonito, pero es que no le hace ni justicia lo bonito que es a lo bueno que está. Así que nada, que aproveche.